Hola. Hoy vamos a hablar de la idea de marca. ¿Qué es lo que pasa cuando escribes tu nombre en Google? Una pregunta muy sencillita con una respuesta interesante. Más aún, si pensamos que lo que escribís en vuestro ordenador no es lo mismo que lo que aparece cuando escribís en otro ordenador. Un tema interesante, ¿por qué no aparece lo mismo? Todo eso tiene que ver con el rastro digital, tiene que ver con la huella digital, tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver con esa arseada reputación digital y son temas que de alguna forma nos deben interesar porque son el pan nuestro de cada día. Sin embargo, los arquitectos creemos que tenemos un problema extra. ¿Por qué? Porque normalmente somos nombre y apellido. Nombre y apellido sin una idea especialmente empresarial, con lo cual, si somos un estudio de arquitectura, aunque seamos nosotros solos, tenemos que asociar nuestro nombre a una idea de empresa. Si somos un estudio de arquitectura, tendremos que rastrear todo este tipo de nombres con esa idea más desde los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos como empresa fuera del mundo online? ¿Realmente en el mundo online se están satisfaciendo? ¿Estamos llegando a ver cómo esos objetivos podemos alcanzar para tener una cierta visibilidad y notoriedad? Son preguntas que pueden quedar en el aire, ¿no? Más aún, cuando los arquitectos aparecemos en Internet, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Una web. Una web. Una web es algo de hace diez años, como mucho. Es algo unidireccional, en el que igual le decimos que somos fantásticos y ponemos cuatro fotos bonitas y a ver qué pasa. No pasa generalmente nada. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de la filosofía del mundo 2.0, que es bidireccional. Por eso, si planteamos, si tenemos una web, sí, vamos a tener una web, la mejor web posible. ¿Pero dónde nos la jugamos? Nos la jugamos en el blog. ¿Por qué? Porque un blog, aparte de tener mucha más facilidad de tráfico que lo que tiene una web, es donde podemos expresar quiénes somos realmente. Y esa idea de marca, esa idea que queremos transmitir, es mucho más fácil de transmitirla, mucho más cercana. Y además, a la hora de publicar contenido, ¿qué es lo más importante que podemos hacer? Nuestro contenido. ¿Cómo lo publicamos? Al publicarlo, podemos empezar a interrelacionarnos con otra gente. Y otra gente puede empezar a coger nuestro contenido y difundirlo. Son ideas muy fuertes que una web es muy complicado, en un blog es relativamente sencillo. ¿Y qué pasa en las redes sociales? En las redes sociales, pues pasa algo parecido, pero con una gran diferencia que para nosotros es fundamental. El blog es vuestra casa digital. Es vuestro. Y las redes sociales, os parece que son vuestras, pero en realidad, el perfil de Facebook que tenéis, os lo deja Facebook para que utilicéis. Si un día no le gusta algo que habéis hecho, pues coge Facebook y de un día para otro te lo quita y vete a protestar. Porque no podéis casi ni protestar. Entonces, no os la podéis jugar a redes sociales. Son importantes, hay que estar, hay que estar bien, pero donde realmente te la juegas es en el blog. Así, la idea de marketing de contenidos es una cosa que no podemos dejar de lado. Marketing, palabra maldita dentro de los arquitectos, madre mía, si venimos de una profesión en la cual estaba prohibido publicitarse, entonces que de repente esto es como el demonio, esto es como un satán. Pues no, es que al final el marketing es una cosa muy sencillita. Vosotros tenéis un producto o un servicio, tenéis que llegar a un cliente y como no uséis estrategias de marketing, con lo complicado que están las cosas hoy en día, es que es imposible llegar. Con lo cual, a día de hoy, la idea de marketing de contenidos no tiene que asustarnos para nada, sino que la tenemos que tomar con filosofía y tomarla como algo natural. Eso sí, intentando evitar, en nuestra opinión, el mundo propiamente del marketing, que también es muy frío y muy de combate y que, bueno, nosotros creemos que no van las cosas por ahí, que van las cosas más por la idea de compartir, de crear una serie como si fuese una especie de red en la cual tu marca es una neurona y se tiene que conectar con otras neuronas y con cuantas más sinapsis se produzcan, pues mucho mejor para tu marca y mucho mejor para otras marcas. Es una idea de compartir y de colaborar. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace, en nuestra opinión, sobre todo, aparte de compartir ese contenido muy bueno del cual hablábamos, pues se hace conociendo muy bien cuáles son vuestras fortalezas y cuáles son vuestras debilidades. Si somos capaces de esas fortalezas y virtudes potenciarlas desde un punto de vista personal y que se transmitan en la empresa, luego en internet será muy fácil crear esa marca que nos diferencie del resto. Si esas debilidades que todos tenemos somos capaces de minimizarlas y poco a poco ir mejorándolas, pues bueno, nuestra presencia en la red, esa idea de marca, con lo que llaman la gente del marketing, ese branding personal, funcionará bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que tenemos claras esta serie de ideas, para nosotros es muy importante reflexionar sobre otro concepto. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que podemos ofrecer? Normalmente antes se hacía un currículum, los currículos de los arquitectos eran un poco de locura y pensábamos que mandándolos o llegando a algún sitio iban a pasar cosas. A día de hoy es muy complicado, hay muy pocas opciones y no se trata de ir por ahí. ¿Qué es lo que se trata? No tanto de decir qué es lo que has hecho o que has estudiado miles de cosas y miles de master, sino pensar qué es lo que realmente necesita un potencial cliente. Detectar en qué tú eres bueno, detectar cuál es ese segmento o ese nicho, cómo poder llegar a ese cliente y si ese cliente necesita lo que realmente tú estás ofreciendo, se producirá esa conexión. Si necesita gente que colabore contigo, pues tendremos que ser muy buenos a la hora de mostrar cómo somos para que esa gente rápidamente pueda llegar casi hasta los otros, más que nosotros decir que somos fantásticos y que podemos hacer X cosas. No van por ahí los tiros, van por ofrecer lo que el otro necesita. Hay que pensar en el otro para que el otro realmente nos vea como algo interesante y nuestra estructura, nuestro trabajo de marca realmente sea eficiente y funcione. Que tiene muchísimo que ver con las ideas de identidad digital y tiene muchísimo que ver con la reputación online, pero sobre todo tiene que ver con lo que somos aquí dentro, con lo que somos capaces de transmitir al otro. Por aquí van un poco los tiros.